Hola, ya para concluir el tema de las abducciones, digo es muy largo, podremos hacer muchísimos otros videos, pero para concluir con este tema, esta es la tercera parte del video. Para concluir, existen muchos tipos de abducciones, hablábamos de la energética, hablábamos de la física o de la física y la energética, pero también existen abducciones no nada más en la tercera dimensión, en la cuarta baja. Es un gran tema, en ese tema, cuando una persona muere, también es abducida o agredida energéticamente por entidades oscuras. Es un tema que tocaré después en otro video, pero también a ese nivel llegan estas entidades por dominarnos y por alimentarse de nuestra energía. Estos seres están prácticamente en todos lados, ellos han encontrado la forma de estar presentes en la tercera dimensión. Hay muchas personas que literalmente lo que hacen es tomar aspectos humanos, formas humanas y moverse entre nosotros. Hay muchísimas razas, hay otra raza que se llama los hombres de negro, esa famosa película, es una historia basada en otra raza cósmica que son llamadas Men in Black, hombres de negro, voy a hablar de ellos después. También abducen, no nada más los grises. Entonces, en realidad, estos seres grisecitos que todo el mundo decimos, ay, me encantaría ver un gris y me encantaría que se me apareciera, no, no sabemos lo que estamos diciendo. Literalmente, esos son los demonios que en la historia de la humanidad se han aparecido, son ellos, literalmente. Son de los seres más cero sensibles que existen en esta galaxia, no sienten absolutamente nada, no tienen compasión, se han desconectado tanto de su parte espiritual, porque todos venimos de la misma fuente, todos venimos del mismo ser que es el universo, o Dios, como le quieran llamar. Pero ellos han dicho, nosotros vamos a ser tecnológicos y vamos a ser los más fregones, y así lo han hecho. El problema es que nosotros estamos en medio de la batalla de ellos y muchas otras razas, y se están peleando por ver quién tiene más ganado humano, si lo queremos ver así. Al principio, en la primera parte de este video, yo ponía el ejemplo de los ganaderos. No estoy criticando a los ganaderos, ellos están en su proceso. Pero lo que hace un ganadero es, literalmente, producir animales para sacrificarlos y que se derrame su sangre. Esa es la forma en que se gana el dinero. Yo no estoy diciendo que está bien o mal, simplemente yo estoy a favor de la vida, y eso es lo que hacen los extraterrestres. La ganadería es una práctica extraterrestre, nada más que no la practican con personas. Antes sí, ahora ya no. Y lo vemos muy normal, y entonces vemos a los borregos sacrificándose y lo vemos muy normal. Pero eso sí, nos espanta que entes extraterrestres nos disecten y nos metan chips. Está empezando a haber un despertar muy grande, por decirle despertar, en toda la humanidad, en cuanto a estos seres. Cada vez más gente se da cuenta que no estamos solos, que no somos los únicos estando aquí. De hecho, somos los que menos somos. Hay más razas extraterrestres que humanos. Que los humanos no somos una raza, eso que quede claro. La otra vez me hicieron esa pregunta. Los humanos no estamos considerados como una raza cósmica. No existe la raza cósmica humanos. Son cuerpos, nada más, pero no existe una raza que sea raza humana. Somos espíritus que estamos utilizando estos trajes de buzo cósmico, pero no existe una raza. ¿Qué más hacen estos grises y estas razas que practican las abducciones? Hacen muchísimas otras cosas. Estas razas pueden, ya lo conté, pueden agarrar semen de los hombres, pueden agarrar óvulos de las mujeres, pueden utilizar su sangre menstrual, pueden utilizar... De hecho, hay muchos ritos actualmente en donde las mujeres dicen respeto, que quede claro, mi intención no es criticar a nadie. Hay muchas mujeres que practican ritos de sangre menstrual bajo la luna. Esos ritos son dedicados a estos entes y muchas de las personas no lo saben. Hay personas que dicen, es que ya dejé de ser mujer para ser guerrera y riego mi menstruación debajo de la luna a la tierra. No es a la tierra. En realidad, en esos ritos, si pudiéramos ver con los entes, la cantidad de entes grises que llegan ahí, no volverían a hacer esos ritos, porque le están cediendo la energía femenina a estos entes y les están consumiendo energía. Muchos de estos entes nos controlan o nos ven a través de una especie como de esferitas pequeñitas. A veces aparecen en las cámaras fotográficas y las personas creen que son ángeles o seres de luz. Les llaman orbs. En realidad, esos orbs son cámaras. Literalmente, parece ciencia ficción. Yo sé que van a decir que es una tontería lo que estoy diciendo. A mí me parecía lo mismo, pero cuando entendí esto desde los registros akáshicos, esos orbs no son ángeles. Esos orbs son literalmente una especie de esferitas que mandan, que no están en tercera dimensión, pero con el manejo de la luz del flashazo aparecen. En realidad, están viendo lo que estamos haciendo y muchas veces son una especie, lo voy a decir así, no sé si la palabra existe, como de absorvedores, pero es como de extractores de energía de la situación que está pasando. Por eso, en los rituales de los temascales o de ayahuasca o de dar la sangre menstrual a todo esto, aparecen tantos orbs. No es que sean ángeles que están de acuerdo con lo que está pasando, no. Son literalmente una especie de cámaras o navecitas que ellos mandan para absorber la energía. Y las personas creemos todo lo contrario. Decimos, ah, y la foto está llena de orbs. Sí, si entendíamos qué son los orbs, esas sonrisas se irían dos segundos. Repito, yo no estoy criticando a los que hacen temascales, no estoy criticando a los que comen plantas sagradas, plantas sagradas y a los que hacen estos ritos de sangre, de tirar la sangre menstrual en ciertas épocas del mes. Los grises están en todos lados. Hemos visto muchas personas que son hibridaciones de grises. Hay mandatarios en el mundo que son grises. Hay grandes científicos, como lo mencioné, como Einstein, que era hibridación gris y que él fue el que recibió toda la información por parte de estos seres. Son demasiado inteligentes. Están en muchos lados. No nada más son de zeta retícula y todo esto. No, hay muchísimos lados. De ahí son unos. Pero en realidad andan por todos lados. No todos son malos. También existen, si les quieren llamar grises, que viven en los soles. Tienen el mismo aspecto, pero son mucho más estéticos. Son más flaquitos, más delgaditos. Son como de vapor y son seres que viven en los soles. Ojo, no todos son buenos. Los que viven en los soles sí. No podrían vivir ahí si se dedican a la oscuridad. Pero muchas veces a muchos reikistas o a muchas personas que practican terapias, algún tipo de terapia, se aparecen muchos grises y les hacen creer que son seres de luz y de amor. Abusados. Hay que estar muy al pendiente porque son muy inteligentes y nos hacen creer al cerebro humano y a nuestros ojos. Que son o Jesucristo, o que son Moisés, o que son María Magdalena, etc. No. O muchas veces aparecen como grises y le hacen creer a las personas que son grandes seres de luz y que vienen a ayudar. No. Hay que tener mucho cuidado. Nos ponen muchos implantes. Los implantes pueden ser físicos, pueden ser energéticos y nos controlan a través de sus implantes. Lo platiqué en la segunda parte de este video, de este tema. Y es un tema muy grande. Voy a seguir subiendo videos de esto. Tengo que platicarles los de la cuarta dimensión. Lo voy a hacer también. Y voy a seguir subiendo muchos otros temas. Muchísimas gracias por toda la aceptación, de verdad. Por todos los likes, por todos los comentarios. En realidad a mí los likes no me importan. Lo que me importa es que la gente vaya viendo la información, que la información no es mía. Yo simplemente la recibo y es un honor para mí el poderla transmitir humildemente con mi celular aquí y con Sabinita aquí. Ella también es parte de. Aquí está. Y de verdad agradezco infinitamente la aceptación. Tantos y tantos mensajes que llegan todos los días. Llamadas también. Muchas gracias. Mails y Whatsapps y Inbox y todo lo que llega. Los libros, les recuerdo, están en mi página. Las cuatro primeras partes. Ya estoy haciendo el quinto libro. Lo publico en unos meses. También el de la historia oculta de Gaia. Mil disculpas. Yo prometí publicarlo en abril. No he terminado porque es muchísima la información. Y no quiero publicar algo que no esté bien. Que esté enredado. Lo quiero hacer de la forma más práctica y sencilla. Las cuatro primeras partes del libro los pueden bajar de gerardomaro.com. Ahí están los libros. Me pueden encontrar como Gerardo Amaro. El canal de YouTube ya lo empiezan a conocer cada vez más personas. Va a haber muchísimos otros videos. Tengo el blog nuevo que es Gerardo Amaro Registros Akashicos en Facebook. Publico todos los días todo lo que los registros van comentando y van transmitiendo. Mi face personal es Gerardo Amaro. Y también está en Hermandad del Sol. Ahí tocamos otros temas. Animalitos y todo eso. Muchísimas gracias. Sabinita les da las gracias. Es la hechicera de la familia. Y cualquier comentario estoy a sus órdenes. Tardo a veces un poquito en contestar. Son muchísimos los comentarios. Lo cual agradezco infinitamente. Pero siempre los contesto y los contesto yo con mucho cariño y mucha entrega. Gracias y nos vemos pronto. Bye. Sabina despídete.